En Londres ha empezado el juicio contra el Banco Nacional de Cuba por una deuda en mano de lo que ellos insisten es un fondo buitre. Continuamos hablando con Didier Santos aquí en la mesa y desde Buenos Aires, Argentina, continuamos con Luis Alberto Mariño Fernández. Porque yo creo que fue en Buenos Aires o en Argentina donde a estos fondos de inversión de riesgo le colgaron el mote de fondos buitres. No sé si te suena el nombre. Sí, totalmente. Es una frase famosa acá que sobre todo Cristina Kirchner puso como justificación para no pagar deudas que tomaba el gobierno. Así que es parte del largo popular acá. Claro, porque lo que pasa es, en este caso específico del juicio de hoy, es el Banco Nacional de Cuba, es decir, el gobierno cubano. No hay que se crea que son cosas independientes como pretenden. Pues en deuda con dos bancos que no logran nunca que Cuba les pague y como no logran que nunca les pague, pues le venden a este fondo de inversión de riesgo la deuda por una cantidad menor. El fondo de inversión de riesgo le dice, Cuba te debe 70 millones, yo te doy 20 y yo me las arreglo con Cuba. Entonces ellos tienen la capacidad, los abogados, para empezar a presionar a Cuba para llevarlos a los tribunales. Pero los argumentos de Cuba son un poquito cómicos, ¿no? ¿Cuáles son más o menos? Bueno, el primer argumento es que dice que es ilegal este fondo buitre que se usa para desestabilizar gobiernos democráticos. Eso fue lo que estuve investigando el otro día, pero al mismo tiempo... Pero ¿cómo es ilegal si el propio Banco Nacional de Cuba firmó un contrato permitiendo que el fondo de inversión de riesgo que ellos llaman buitre comprara la deuda? Absolutamente no es ilegal, pero ellos empiezan a ponerle, o sea, para empezar llamándolos buitre y empezar diciendo que es ilegal, que se hace en contra de la democracia. Pero realmente lo que ellos quieren es lo que siempre han hecho ellos, que es pedir prestado y no pagar. O sea, el tema de ellos es estafar a esos banqueros que le prestaron ese dinero y entonces empiezan a usar argumentos de descalificación hacia esos fondos o hacia esas empresas que realmente son... Ellos dicen una cosa muy graciosa, Luis, ellos dicen, digo graciosa, no para qué, ellos dicen que para vender su deuda hay que pedirle permiso a ellos. Curiosamente, sí se les pidió permiso y el fondo de inversión de riesgo tiene un documento firmado por el Banco Nacional de Cuba diciendo que el gobierno lo había autorizado. Pero ahora ellos dicen que esos funcionarios del Banco Nacional de Cuba eran unos corruptos y que por lo tanto algo que nació de la corrupción no tiene valor. Y el segundo argumento es que el Banco Nacional de Cuba es una entidad, era una entidad aparte del gobierno, que no tenía nada que ver con el gobierno como cubano. ¿Tú crees eso posible? Imposible. Eso sabemos todos que es imposible. Desde 1959 no hay nada autónomo en ese suelo, lamentablemente, para todos nosotros, ¿no? Ni el banco, ni la justicia, ni periódico, nada. Autónomo 100% es imposible. Entonces, eso está más que claro, ¿no? O sea, es imposible, además, que esos hombres hayan hecho ese pacto a espaldas de la seguridad del Estado, que está arriba y que muchos de ellos seguramente son de la propia seguridad del Estado. Así que eso para mí es el típico relato para ocultar la realidad. Que estén presos y condenados es algo que tampoco tenemos que creernos, ¿no? Como dice él, puede ser lo que llaman cínicamente la inteligencia castrista una operación de fachada donde a lo mejor no están presos nada. O sea, sabe Dios, ¿no? Funcionarios buitres, ¿no? Una medida activa, le dicen ellos. Unos funcionarios buitres. Una medida... En este caso. Pero bueno, interesante, Cabo, lo que está pasando ahora ha evado esto. Yo como lo veo, ¿no? O sea, todas estas manifestaciones que se van a organizar en estos días en Londres, yo creo que crea un precedente. Sí, porque hay cubanos que se han ido trasladando de distintas ciudades hacia Londres. De hecho, ya ha habido algunos encontronazos, discúlpame, entre exiliados cubanos y o partidarios o simpatizantes del régimen o funcionarios. Veamos este, por ejemplo. ¿Cómo se esconde? Pero miren cómo se esconde. Yo puedo entrar ahí también y grabarlo. Este señor. Este es el señor. Este es el señor. Mira, ahí lo tienen, mira, ahí lo tienen. Mira cómo se esconde, mira cómo se esconde. ¿Qué es el que? ¿Por qué no quiere dar la cara, señor? This is so important, yeah, I definitely, I'm trying to... To all of you in this place right now, this gentleman belongs to the Cuban dictatorship. He is a killer. He has been killing the Cuban people for over 65 years. Why do you hide yourself? Why don't you face a free Cuban that in democracy could tell you that you're killing the Cuban people? I'm sorry, guys. I'm not going to make a disturb. Why don't you face me? Míreme la cara y dígamelo. This is the Cuban mafia. What can you feel in London? Ahora, Luis, esto es algo, y me imagino que tú allá en Argentina lo has notado, que no sucedía un tiempo atrás, que quienes representan a la dictadura cada vez tienen menos impunidad pública, digamos. Tú crees que esto es por las redes, crees que es porque la nueva generación de cubanos está más despierta, más activa, como miembro de Cuba decide, también de los cubanos en Argentina por la libertad. ¿Qué motiva? ¿Qué motiva? ¿Qué motiva esta nueva generación? Mira, yo creo que lo fundamental, lo has dicho, yo creo que es un cóctel de todo eso y sobre todo de que nos hemos dado cuenta de que estar fuera de Cuba no implica que no hagamos activismo y que impacte dentro y fuera de Cuba para favorecer la democracia, que es todo lo que queremos. Entonces, yo creo que se ha ido cruzando esa falsa idea que nos sembró el propio régimen de que cuando uno dejaba Cuba era como que ya no había más nada que hacer. Nos dimos cuenta que no, acá hay mucho por hacer en estos pueblos. Uno, para que no sean cómplices de la dictadura. Dos, para que el silencio cómplice, que a veces es peor todavía, no siga reinando con la dictadura. Y tres, para que estos propios pueblos no caigan en las garras de ese tipo de sistema totalitario, cosa que reforzaría, como pasó con Venezuela y Nicaragua, al propio régimen cubano. Entonces, yo creo que se ha tomado conciencia de eso y se está actuando en consecuencia. Hay que exponer a estos tipos y hay que, justo, todo lo que se ha generado acá, el informe que entregó FADER, esta causa judicial que está empezando y esa investigación que está empezando, habla también de la conciencia de estos propios países del peligro al que se están afrentando. A mí me parece tremendo el trabajo que han hecho en Argentina, porque de una manera u otra detuvo por lo menos a dos, que es a Maduro, que hay que recordar la incongruencia del Departamento de Estado, que tiene una orden de captura contra Maduro por 15 millones de dólares y que a la vez se van allá a negociar con él. Pero bueno, ese es otro caso. Yo creo que ningún tribunal internacional va a dictaminar que una empresa no pague su deuda o que un Estado no pague su deuda, la deuda soberana, como le llaman a las deudas de los países. Vamos a ver más de cómo se están calentando los ánimos allá en Londres. Aquí se están yendo los mafiosos. Pero nos volveremos a ver, no conmigo, con la justicia londinense. Con la justicia del mundo, ustedes se van a ver la cara. Y van a pagar por todo lo que le han hecho. Don't take him. Don't take him. They are killers. They are a mafia. They are a mafia. They are going to pay you with the money of the Cuban people. They are going to pay you with bloody money. They are paying you with bloody money. They are paying you with bloody money. We will see you again. We will see you in the courts. And you will have to pay all the dollars you have to do to the Cuban people. The justice will make you pay. And both of you gentlemen, I am so sorry, but you are defending the Cuban mafia. Look, miren bien la cara de este señor. Asesino, dictador, criminal dictator, killer, mafia. You will have to respond to the Cuban people and to the world. You will respond. Oh, yes, for sure. You all go to jail. No, they are killers. Be careful. Yes, they will. They are mafia. They have killed my people. They have killed the people of 65 years. Goodbye. Have a safe trip. If you can. It is interesting. Imagine this event in Cuba. You would have fallen off. You would have taken 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 off. He was talking about the justicia britannica. You have to remember that in Gran Bretaña just happened to be a government. Precisely because it was thought that in a moment Gran Bretaña could not pay their debt. O sea, yo creo que estos son países que se toman en serio el tema de cumplir sus compromisos. Le doy las gracias a Luis Alberto Mariño Fernández desde Buenos Aires, Argentina, que nos mantenga al tanto de qué va a pasar allí, donde ahora está el dictador o el puesto a dedo. ¿No más? ¿El dictador puesto a dedo? ¿El pítere? No sé. El señor Díaz Canel, ¿no? Ahí sin casa. Y vamos a ver también, monitorear qué está pasando en Londres, donde mañana habrá manifestaciones en ambos lugares, ¿no? Manteniendo viva, pues, esta esperanza, ¿no? De que algún día se produzca, de verdad, un cambio que va a suceder tarde, temprano. Lo veremos, no lo veremos, pero los que están contra la historia en estos momentos son ellos. Muchísimas gracias, de verdad. Cuando regresemos... ¡Suscríbete al canal!